Va 2 a 2 y solamente queda Sandro por decidir Sandro, ¿estás consciente de que con tu voto vas a estar definiendo el ganador de esta final? Que todos estos días de grabación lo estás decidiendo tú en este momento quién se lo llevará Que decidiría el ganador en 5, 4, 3, 2, 1 Dale, 3, 2, 1, ya Bienvenido a Raku Dice, un juego que como ya saben hace tiempo se los prometí Incluso se lo dije en un directo que iba a estar en un video en llamada con suscriptores por Discord Y aquí lo tienen, ¿quieren saludar a YouTube por favor? Hola, ¿cómo se fue? Hola, ¿qué tal? Dale like, comento Hola Este juego va a consistir en ciertas pruebas, básicamente con Raku Dice Yo le voy a decir, Raku Dice que compartas con tus amigos y ustedes ¿qué van a hacer? Compartir con mis amigos Eso, así, así de sencillo es Vale, espero, ¿saben cómo jugar, no? Si yo digo, si yo digo, comparte con tus amigos, ¿qué vas a hacer? No, no compartes porque yo no dije Raku Dice Ay, me dijeron que los sabían jugar Ah, pila, pila, hay que tener Simón Dice con Lolito, nada, mentira Hay que tener los oídos, los oídos finos Vamos con la primera ronda Ey, ¿cómo se escapa? Ay, tío, pa, le parecemos a usted ¡Empezamos! ¡Ojo, cuidado! Cuidado, cuidado Ey, no se salgan de la isla Vengan, vengan, vengan No se salgan de la isla Ajá, todo el mundo en una fila ahí En fila horizontal Horizontal O sea, uno al lado del otro Como en el Kinder Uno al lado del otro Ya, ya, voy a empezar ahí con una prueba El último que se suba en un árbol pierde Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ey, ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerden, Raku La regla, la regla La regla En la fila, en la fila Recuerden, si yo no digo Raku Dice Eso No, no es Raku Dice Ya, ya no vale Ok, ok, vale, vale El último en venir a donde estoy pierde El último en venir a donde estoy pierde Ey, ey, la mague Casi, casi Vale Cerca, cerca Ahora sí Ya veo que aprendieron Vale, ya afinaron el oído Ya afinaron el oído Raku Dice Que el último en subirse a la montaña pierde Oh Oh Corre, corre No Acá Ahí está, subí, subí, subí Subí, subí, subí Y yo también Ay, Brian Ay, Brian Ay, ay, el A Ay, el A L, D, X, Z Pobrecito No tiene barra espaciadora No puede saltar F Mega F Le voy a escribir Últimas palabras Vean esta animación Vean esta animación que tengo Que hice con la E Vean Así Todo más Señalándolo Bueno, sacamos acá Al primer eliminado Pobrecito Por no tener el espacio Todos acá Todos acá Todos acá Todos acá Todos acá Vengan acá Todos acá Raku Dice silencio Raku Dice silencio Ah, ¿Quién es el que tenía una pregunta? ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? Alejandro ¿Eres Alejandro? ¿Quién está preguntando? Una pregunta Si tuvieran la oportunidad De jugar a otros juegos Con Viviente con nosotros ¿Cuál sería? Eh, Raku Raku dice que no sabe qué decir Así que vamos a omitir la pregunta Raku dice que el último En subirse un tronco pierde Un tronco de estos Tronco de estos No árbol No árbol No árbol No árbol Tronco Tronco Ay, Brian Es el A Brian Madre mía Ay, Brian Brian Uy, Brian No, amigo 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 El lag El lag Pobrecito Eh, wey No, Polico Pero todo el Raku dice que todos en los troncos Por favor Déjenme con Brian Yo le quiero dar oportunidad Pero Pero es que con lag Va a morir en la próxima ronda Entonces no tendría sentido Verdad Raku dice que le des un abrazo Al que tienes al lado Vale, vale, vale Abrazo 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 Para Pablo Pero ese abrazo Un abrazo Un abrazo más cerca Por favor Un abrazo Eso es Un abrazo Muy bien Muy bien Para Pablo Para Pablo Pero parece que le estás pegando Para Pablo ¿Qué estás haciendo? Le está tirando un montón Se están abrazando Se están abrazando Le está acariciando el brazo Ve, ve Le está acariciando el brazo Eh, eh, eh Vale, vale Ya, calmado Calmado Ya, ya, ya Ya dieron Ya dieron abrazo Vale Para Pablo Dice que El último que llega hasta aquí Pierde Epa Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El amague El que más llegó lejos Fue Javier El que más se fue Para adelante Ven Javier Ven para acá Ven para acá Javier Ven, ven Ven hijo Ven para acá Ven para acá Por favor Ven, que no muerdo Que no muerdo Ven Que es un abrazo Que es un abrazo Amigo Que es un abrazo Ustedes van a votar Javier Javier me va a contar Una rima Silencio, silencio Javier me va a decir Una rima Y si rima Les gusta Le damos otra oportunidad ¿Les parece? La rima puede ser chula Cualquier cosa Puede estar épica Puede ser graciosa Puede ser romántica Y si a ustedes les gusta Votan si le damos otra oportunidad ¿Ok? A ver Así que tómate tu tiempo Y cuéntale a tus compañeros La rima No por chat Tienes que decirla Tienes que decirla No importa Tu mayor esfuerzo Ellos lo valorarán No sé cómo ellos lo vean Depende de lo que ellos votan Recordando Que ustedes son amigos De Javier ¿No? En plan Son la comunidad Raquito Vale Javier Puedes decir tu rima Cuando quieras Lo estamos esperando Dice el señor Don Pato Que te decía Un buen rato Ya va Antes de que voten Antes de que voten Antes de que voten Silencio Antes de que voten Antes de que voten Silencio 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 Antes de que voten Javier 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 Piensa Piensa otra Piensa otra 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 Ya va, silencio, silencio, todo el mundo silencio, todo el mundo silencio Alexis, ¿qué le das? ¿Le darías otra oportunidad o no? No, por favor Vale, Alejandro, ¿le darías otra oportunidad o no? Sí, sí, te daría otra oportunidad, vale, vale Por ahora vamos 1 a 0 1 a 1, perdón, 1 a 1, 1 a 1 en empate de dejarte o echarte Dieguito, ¿le darías otra oportunidad? Dieguito, por favor, te lo suplico Sí Vale, 2 a 1, 2 a 1, vale Para Pablo, ¿le darías otra oportunidad, Javier? Sí, por favor No, pero dilo, pero dilo, quiero escucharte Me decide princes Vale, vale, me quedó claro, me quedó claro Me decide princes 2 a 2, 2 a 2 Silencio, le toca a princes, le toca a princes Silencio, le toca a princes Princes, escúchame, escúchame Evaluando que es tu hermano, tu querido hermano Sí ¿Le darías otra oportunidad? Sí, obvio Ese, Javier se queda con votos 3 a 2 Bueno chicos, Alexis se ha turnado con Sandro Ahora le toca a Sandro jugar Que reemplaza el puesto de Alexis Básicamente cambiaron, son como entre comillas la misma persona Así que no hay trampas ni nada de eso Ok, vean, les voy a enumerar estas palmeras Esta es palmera 1 Esta es palmera 2, ok Esta es palmera 3 Esta es palmera 4 y esta es palmera 5 Raku dice que el último en llegar a 8 entre 2 pierde Ay, 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 princes Ay, princes Javier Ay, Javier Javier ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? ¿Qué estás palmera? ¿Uno? Espera, oigan, oigan Me está llamando una amiga Javier, contéstale a tu amiga Que estás eliminado igualmente Javier, unas últimas palabras Mírame la cara, Javier Mírame la cara Unas últimas palabras Y aquí lo tenemos, chicos Uno de estos se va a ir pa'l lobby Uno de estos va a tener que dejar la partida en este momento Y cuatro llegarán a la final El último en llegar a la palmera 2.5 más 2.5 pierde Vale, tienen el oído bien ¡Eh, eh, 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 eh! Pablol No No, palapablol, F Lo siento, amigo Ya le he dado muchas oportunidades, lo siento Últimas, últimas palabras palapablol Qué guapo Bueno, palapablol Fue un buen rato Hasta luego Vale, chicos Aquí están los finalistas Van a ser en pareja De dos personas Van a haber dos equipos Que van a pelear Para ver quién es el que logra llegar a la final Entre esos equipos está Dieguito Junto con The Princess Y luego está Sandro con Razer Participantes Saquen sus espadas Preparados Para pelear En esta guerra-muerte Como ya saben El equipo que gana Es el que clasifica la final Pues luego estará Uno contra uno Contra pues el equipo que ganó Básicamente Si gana Razer y Sandro Van a pelear entre ellos dos Ya en la final final Y si gana The Princess Y Dieguito Ellos dos pelearán en la final Ya dicho esto Podemos dar inicio a la pelea A la cuenta De tres Dos Uno Ojo Empieza la pelea Pelea Ojo Vamos a ver ahí The Princess Que se lanza a tope Ojo The Princess The Princess la mataron Madre mía Uy Uy Queda Dieguito Así que bueno chicos Yo creo que tenemos Un claro ganador acá Diego Y The Princess Que a pesar de haber muerto Dio su vida por el equipo Y logró ganar Así que eso Le hace clasificar a la final También pues Sandro Sandro y Razek Felicitaciones Porque haber llegado aquí Pues no es nada fácil Así que Dieguito Y The Princess Llegamos a la final Que les dije que iba a ser Incluso Mucho Mucho Pero más épica Que la semifinal De esta guerra Con espadas Vale por fin Llegamos a la final Y va a ser Algo épico Yo sé que ustedes Se imaginarían Tipo que no Que lo van a poner A su parkour No Que va a ser Una pelea de espadas Va a ser Una batalla épica Pero Una batalla De chistes Y estas personas De acá Van a votar Vale aquí está el chiste Vamos a ver Iba en la calle Y me encontré A un tipo borracho Y me dijo Que si iba solo Y dije no Y salí volando Al espacio Y me morí Como mi personaje Lo malo De lo tan malo Que es Da risa Bueno chicos Como ya saben Es el turno De Princes De contar su chiste Vamos a ver Aquí están los jurados Los jueces Esperando a que cuente El chiste Para ver Por quien votar Y le dice Una pared A otra pared Ojo Ojo el chiste Le dice Una pared A otra pared Nos vemos en la esquina Aaaaa Ese chiste Ya lo sabía Vale chicos Yo creo que han escuchado Ya los dos chistes Solamente hay cinco jurados Asegurando un ganador Ya no va a haber un empate ¿Cuál es tu voto? Vale Jeremy está pensando ahí ¿Cuál es su voto? Yo votaría a Princes la verdad Ahorita ellos no me están escuchando Porque yo tengo lo de hablar con Tecla Pero yo votaría a Princes Eso es Un voto a Princes Vale Un voto por Princes Vamos Jeremy Pero se supone que es por el chiste No porque si es lindo No 1 a 0 Pero bueno Jeremy Pero ¿Pero qué es eso? Bueno Ya tenemos el voto de Jeremy Brian ¿Cuál es tu voto? ¿Cuál es tu voto? ¿Para Dieguito O para Princes? Voto por Diego Ojo Esto se empata chicos Ahora van 1 a 1 Rasek ¿Por quién votas? ¿Por Diego O por de Princes? Obviamente El chiste que mejor te haya parecido ¿No? Claro No vaya a ser como Como y que Porque estás bonito De Princes De Princes Ojo 2 a 1 Para Pablo ¿Tú por quién votas? Por Diego No Ojo ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que Sandro tiene toda la presión ahora? ¿Qué es el último voto? ¿Cómo lo sabías? Vale chicos Van 2 a 2 2 votos a favor de Princes 2 votos a favor de Dieguito Y solamente queda Sandro Por decidir Sandro ¿Estás consciente de que con tu voto vas a estar definiendo el ganador de esta final? Que todos estos días de grabación lo estás decidiendo tú en este momento ¿Quién se lo llevará? ¿Estás consciente de que tu decisión puede repercutir en la vida de estos dos participantes? Sí Vale Ya dicho esto Te lo dejo a ti escoger No sientas presión Tú vota tranquilo Como si fuese el primer voto Y el último voto Sandro votará Dará su voto final Que decidirá el ganador En 5 4 3 2 1 De Princes De Princes se lo lleva Ganadora de esta final de Raku Dice De Princes acá Ganadora De el primer Raku Dice En llamada con suscriptores oficial del canal Diego no llores No llores Diego ¡Suscríbete al canal!